Hola amigos, bendiciones donde quiera que estén, muchas bendiciones, quisimos venir aquí a grabar para llevarles el contenido de lo que está pasando en Guatemala observen, aquí está el último camión que está pasando y luego proceden a bloquear imagínense ahí ustedes pueden darse cuenta ahí como bloquean la ruta imagínense ustedes el caos que se está viviendo acá en Guatemala miren ustedes ahí como está pasando la situación aquí en Guatemala quisimos venir aquí para que ustedes puedan ver este video y puedan tener esta imagen que nosotros le traemos aquí el grupo de Exploring Guatemala 502 así es que amigos aquí estamos ahorita llevándole estas imágenes de como están bloqueando en diferentes puntos vamos a tener un resumen ahí, vamos a tener un resumen para que ustedes se den cuenta de como bloquean acá en Guatemala por las inconformidades que se está obteniendo por el gobierno de Guatemala los que están en la manifestación ahorita hablamos siempre con la policía de que no nos toquen a ninguno de ustedes y si que nos toquen a alguno o nos cauturan a algunos de nosotros los líderes cauturan también un par de policías también en ese acuerdo llegamos y no suelten todos tenemos que estar ahí a lo que estamos no desmayen échenle ganas échenle ganas esto está ya ya se está poniendo bueno aquí también ya los oficiales querían lo que sí les pido lo que sí les pido es que cuando les amenacen a algunos policías tomenle videos y súbanlo al grupo para que nosotros tengamos evidencia ahí healthy eso �만 ¡No! es otro y es otro 楽 a a noche y am de aparece ah no deuxième ah no ues ah ah otra ¡Aquí nos queda un poco de la gente! ¡Debería! ¡Malegas! ¡Aquí nos queda un poco de la gente! ¡Batería! ¡Vaya, vaya el otro! ¡Acaer o no caigan todos! ¿Lo repetimos? ¡Sí, voy a caer allá y me fuera el otro! ¡Ah, ya! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! no No, 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 no. No, no, no. Aquí venimos amigos, aquí venimos a llevarles estas imágenes donde precisamente ahorita van a proceder a tapar este cruce aquí en Guatemala. Así es que ustedes no pueden perderse este resumen que les estamos llevando. Imagínense las inconformidades que se tiene de parte del pueblo guatemalteco. Aquí venimos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y poder obtener la notificación de los videos que nosotros estaremos grabando en este canal. Bendiciones. Gracias por ver el video.